Ministra, sin maestros se queda sin supuesto. Ministra, sin maestros se queda sin supuesto. La destitución de la ministra Carla de Varela, no más recortes al presupuesto de educación y la derogación del decreto transitorio 69 que violenta los derechos de los maestros son algunas de las exigencias que el movimiento de docentes de El Salvador dieron a conocer la mañana de este 30 de octubre. No más falta de respeto al gremio docente de parte de este gobierno y en especial de la señora ministra Carla Ananías de Varela. No más violaciones a la ley de la carrera docente, no queremos sus reformas. No a la reforma de la ley general de educación y a la ley de la carrera docente a lo cual ella ya anunció y es otra violación a los derechos. Se refirieron a la prueba realizada para otorgar plazas a docentes, la que definieron como un total fracaso. Muchos docentes quedaron fuera, quedaron fuera, no lograron terminar su prueba y a medida que esto iba avanzando iban apareciendo más mecanismos de depuración para el sector docente. Entonces esto es prácticamente una burla, es una burla hacia el sector docente. Además, denunciaron la falta de atención de las autoridades en cuanto a las medidas de bioseguridad en la comunidad educativa. En el instituto donde yo estoy vamos alrededor de 25 compañeros contagiados, el instituto nunca lo cerraron, se mandó la solicitud al MINED, el MINED a la departamental, la departamental lo que hizo fue pasar la solicitud al MINSAL, el MINSAL nunca respondió. No tenemos ni alcohol en las aulas, no tenemos ni medidores de temperatura, no tenemos las condiciones. Ante estas acciones del MINED y de la Asamblea Legislativa Oficialista que afectan la carrera docente, los maestros criticaron la pasividad de las diferentes gremiales de educación. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.